suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona semanas clave para el futuro de frinky de jong en el barça vamos a por ello pues bien semanas clave para el futuro en el centrocampista holandés en el barça deco quiere forzar ya la negociación para ampliar su contrato el caso araujo también está encima de la mesa una vez acabado el mercado de enero con muy poco movimiento ante la falta de salidas y la única llegada de vito roque la dirección deportiva del club comenzará a realizar movimientos estratégicos la prioridad no va a estar tanto en los fichajes que puedan venir muchos dependerán de lo que se pueda vender sino de atar la continuidad de algunos futbolistas de co el club tiene abiertas dos carpetas que pueden ser esenciales para el futuro del club frinky de jong y ronald araujo el club va a dar ya un paso adelante para ampliar sus contratos ante la necesidad de conocer la disponibilidad de estos futbolistas en el caso de araujo la mejora es indispensable para evitar una fuga y en caso de no llegar a un acuerdo ojo ojito a esto podría haber traspaso millonario en verano del defensa uruguayo en cuanto a frinky de jong el barça se ha acercado a él para adecuar y ampliar su contrato por ahora no ha habido mucho deseo de hablar del tema por parte del entorno del jugador pero el barça no puede esperar más y de eco desea solventar su continuidad antes de que se acabe la temporada si no lo consigue se puede abrir un debate interno sobre lo que se debe hacer de jong es clave pero si no renueva yo referente a de jong y araujo pues lo tengo claro no lo siguiente el holandés debe bajarse el sueldo no puede tener la ficha de bartomeu se está cobrando más de 20 millones de euros o se baja el sueldo o venta en verano y lo que debe hacer el club con araujo es intentar renovarlo y mejorarle el sueldo está cobrando una miseria está cobrando una auténtica miseria al mejor central del mundo el barça le tiene que mejorar la ficha ahora sí se hará agujo no quiere seguir en el barça y se empeña a ni ir al bayern que vengan los alemanes y que pongan 150 kilos encima de la mesa o si no del barça no se mueve seguimos con la actualidad nuestro barcelona roberto martínez ex entrenador la selección belga y actual entrenador de portugal y una entrevista esta semana a un medio culé el seleccionador catalán cree que el estilo barça debe evolucionar muy interesante vamos a escucharlo claro yo creo que la huella de cruz en el fútbol mundial va más allá de lo que es barcelona o que el fútbol español es es una es una siempre es una una conversación muy interesante con gente de fútbol de otros países donde tienen el concepto de un poquito también de dónde viene la idea de cruz el fútbol total de rinos mitchell y la anabanja mecánica y es eso yo creo que todos somos víctimas de nuestras experiencias y era un niño que crecía queriendo vivir a través de la pasión que era el fútbol y para mí la idea la propuesta de johan cruz me hace ver el fútbol de otra manera después no es lo mismo seguir a cruz están en la liga española o seguir a cruz estando en la liga británica porque hay muchos hay muchos valores que se que se añaden de lo que es la transición el fútbol del balón parado mucha la estrategia pero los conceptos la forma de de ver el fútbol desde un punto de vista de lo que johan cruz propuso la verdad que afectaron muchísimo mi carrera y mi metodología por siempre querer tener el balón siempre buscarlas las ventajas numéricas crear siempre un mapa táctico donde las situaciones de uno contra uno de dos contra uno son importantes al defender rápido y muy arriba un fútbol de riesgo yo creo que es una propuesta que va evolucionando y que se va adaptando en relación de los jugadores que hay de las ligas donde se propone pero sí que es un fue un cambio radical el poder defender con el balón aspectos que yo creo que no estábamos acostumbrados en ese momento y él fue pues yo creo que un genio un visionario que tuvo la gran capacidad de aplicar esos conceptos de una forma muy simple y hacer los jugadores mejores detrás de esa idea pero eso no fue una idea de un día o de dos días muy muy curioso porque yo llego en el 95 y claro mis experiencias cuando digo un fútbol británico en lo que da la fútbol para explicar un poquito el fútbol británico hay cuatro divisiones que son todos equipos profesionales hay 92 equipos profesionales con una estructura fantástica pero lo que ocurría en el terreno del juego era muy diferente a lo que entendemos pues el fútbol de posesión o fútbol de control era el fútbol de porcentajes la idea era siempre de cuanto más haya el balón en el área más opciones hay de marcar entonces ya te puedes imaginar que incluso sacar del primer balón de saque tuve una experiencia el primer día el entrenador me dijo coge el balón y lo juegas a la cabeza del lateral y claro de nuestro lateral dice no no del contrario que fue un shock que fue todos los seis años de trabajo en en zaragoza que no te dejaban ni perder el valor en el entrenamiento que ahora lo que íbamos a hacer es perderlo a propósito para poder ganar un saque de banda en el último tercio entonces claro lo que es el ganar espacio que viene es una influencia muy grande del rugby pues siempre fue algo que me picaba mucho dentro me dolía mucho y es ahí donde empecé a pensar pues porque no se puede jugar con de otra forma de poder aguantar el balón y tener una posesión y poder desgastar al adversario evitando el contacto físico que se busca siempre en las dos áreas y es ahí donde yo llego a ser entrado en 2007 o sea hay una hay un periodo de de 13 años donde realmente estoy con la idea de que un equipo en las categorías de tercer nivel o cuarto nivel porque no puede ascender jugando al fútbol y es ahí la propuesta de de swan's the city donde pues un equipo que tenía una media de 150 pases al partido nos llegamos a los 800 900 y fue pues un gran un gran éxito pero más allá que despertó muchísima pasión con los aficionados y creo que creó una escuela que ahora aún hoy en día se sigue y eso que es lo que te das cuenta que es ese es muy fuerte te da mucha fuerza yo creo que más claro agua el estilo tiene que evolucionar y es el error que cometió xavi la pasada temporada en europa y toda esta temporada intentar jugar con el mismo estilo del 2019 sin tener esos jugadores sin enfrentarse a los mismos rivales sin tener la suficiente experiencia etcétera hasta el mismo pep guardiola ha evolucionado el estilo fijaos cómo ha jugado la temporada pasada en la champions más protegido más sólido atrás y a veces al contragolpe y no pasa absolutamente nada en fin esperemos que xavi haya aprendido de los errores que cometió y ahora sigamos con el temazo principal brutal noticia para el barça y duro golpe para real madrid fuentes cercanas al club aseguran que nuestro presis a la puerta ya tiene decidido abandonar la superliga ya la puerta ya no quiere formar parte de un proyecto liderado por un club que no hace más que atacar al barcelona ensuciar la historia del club y sobre todo el escudo las mismas fuentes afirman que nuestro presis ya tiene una brutal alternativa y es la siguiente convertir al barcelona ensad sociedad anónima pero modelo bayern 50% para los socios con pleno poder para decidir y el otro 50% para empresas de arabia saudí y emiratos árabes unidos y de esta manera el club no solamente va a dejar definitivamente atrás sus problemas económicos sin depender de real madrid sino que va a poder afrontar también un fichaje top el próximo verano estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos